Hola a todos, aquí Javier Ruiz 1 con más Black Ops 3 Me está encantando esto, lo malo es que hoy lunes ya... Bueno, hoy lunes ustedes lo verán mañana martes Ya se habrá cerrado la beta para la Play La gratis, no sé si los que compraron la tendrán todavía, no sé Ahorita estaba probando, entre economías, probando la Razorback con el láser No la usé tanto en realidad ni nada, pero bueno En realidad esta partida la subí porque no es tan buena partida Morí muchas veces y todo eso, pero quería subirla porque fue la primera vez que usé el arco Me la acababa de comprar, tuve uno de mis buenos momentos diría yo Y entre otros fails, pero sin el arco, va Ahorita no sé, no encontraba a nadie A carto buscando, buscando Y me pareció raro que en el centro no haya nadie Entonces tiré una granada y por atrás Justo cuando yo iba por allá no aparecía Pero cuando yo ya estaba disparando y me puse a apuntar ya estaba La verdad que sí morí muchas veces y todo Pero no sé, quería subir esta partida porque No todas son buenas y ahí me matan No sé cómo me cegaron tanto Es como que si me hubieran tirado dos granadas aturdidoras o algo así No maté mucho, o sea, creo que maté con el arco Más que con la Razorback Porque, no sé Tengo mis dudas yo No sé si Me gusta la Razorback pero Creo que le veo más potencial a la ARC O es porque tengo que seguir subiendo de nivel al arma Pero No sé hasta qué nivel Se podrá llenar las armas también No sé Ahí me dije Acaban de matar a uno Pero vi que alguien De mi compañero Exponió atrás Entonces me dije Bueno ya Ya cambié el spawn Entonces yo seguí acá Justo en estos momentos Falta un poco para sacar el arco todavía Pero Agarro otra vez No sé por qué Salto y lo mato Bien King Flayer Vimos Nato Martin ahí abajo Aquí mato a ese también Siempre me dejan con poca vida No sé por qué Ojalá hubiera un Charlico Yo creo que sí Pero No sé Aquí lanzo dos granadas Una Dos La dos Ahí está Por si venía alguien por ahí Y me vienen por atrás Pero Ya no me di cuenta Me Me sale el arco Me despiste y todo Es aquí en el momento Ahí estaba Probando la mira del arco Y todo O sea Cómo se usaba Creo que está bien Porque No tienes que calcular la caída Ni nada Solo es de apuntar fácil Ahí disparé No sé por qué Ahí no sé qué pasó No sé qué pasó Porque explotó Y no me tiraron Ninguna flecha Flecha con arco Me refiero Ni nada Entonces No sé La Razorback Yo le diría que quitar El láser Porque El láser no me ayuda Tanto ahí Ahí no encontraba Nadie No sé por qué Justo en el lugar Donde aparecen Muchos centros Ahí mato Casi lo mato No me termino De acostumbrar Es que Ahí Me pongo a ver Otras armas Y todo O sea Puedo probar todas En realidad La que toca Ahorita Esta es una Ah no Esta es la Dingo Pero ahorita recojo Un arma del suelo La Razorback otra vez Que se me olvidó Que esa era No me gustaba tanto Y ahí No sé cómo Yo me quedé parado No sé cómo Tienen que ser una mina Y esta arma La XR2 XO2 No sé Es una Arma de ráfagas Ahí me puse A disparar uno Pero No Ahí no era Estaba bien cubierto La verdad que Es la primera vez O sea No la primera En otros Club Duty He usado Arma de ráfagas Pero Aquí es donde La he estado Usando más No he tenido Gameplays Con Arma de ráfagas Pero A corta distancia Buenísima Larga también Media Yo diría que Más fuera media Porque Por las ráfagas Y todo Ahí de a uno Pero me dije Me espera un poco Y me estunean No sé por qué Y el otro se pone Atrás del carro A campear No sé por qué Y seguimos Y él sigue ahí Hasta que lo mató Mi compañero Ahorita Ahí veo a este Ahí sí fallé Con las ráfagas Un poco Pero bueno 44 44 Recojo el Mano War Recargo Esta arma también La tengo comprada Pero No la he usado Aquí veo a este Veo uno ahí Otra vez Esas minas No me gustan Esas minas No sé por qué No No me terminan De convencer Pero Ah pero si lo mató Como esas Ahí sería buenísimo Ahí No sé qué pasó Maté a dos Uno No sé Hubo un gran stun Ahí para todo Y de suerte Maté No sé Él mató No sé cómo Lo mató Y seguimos Con la arma De ráfagas No sé por qué La seguí No me cambió A la ARK Bueno A ARK O como sea O la Razorback Ahí veo a este No sé No sé cómo le di Si ahí no había nadie Pero me venía otro Esa arma La Tempest Se lanzó a la Tempestad Jaja No Nunca No la he comprado Pero No sé Yo creo que la va a comprar Y vamos a ver Ahí mato a este Con la ráfaga No, no lo mato Y esta No sé por qué Me saqué eso Pensé que iba a disparar Un misil o algo así Pero No No disparó nada No sé No sé qué quieren Quedar con eso Aquí me dije No, mejor agarró Otra arma Ahí se me puse A la ráfaga Se agarra el arco Momento épico Pa Primero muerte Aquí dos No hay nadie Espero recuperarme La vida Vamos No hay nada Nada Nadie por aquí No, nadie Vamos para atrás Sí, suelta la flecha Vamos para atrás Yo creo que Deberían de aumentarle El tiempo al arco En realidad Yo digo Ahí le disparé Lo debía haber matado Con la explosión Pero no lo maté Ya espero 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 que viene Pah Mini flechita Vamos Ese es Mi momento épico Con el arco Para mí Porque primera vez Que lo uso Me salió eso No es tan bueno Pero Mi felicidad Es rara En realidad Nadie nunca lo entenderá Ahí Si hubiera Lanzado esa granada Un poco después Mato a alguien Pero bueno Se acaba la partida Si les gustó Denle like Ya subiré más Black Ops 3 Porque me está encantando Dejé unos Unas partidas guardadas Por ahí A ver cuál está mejor O cómo todo eso Y bueno Adiós Por cierto Por cierto Mañana creo que verán Black Ops 3 También Así que Hasta mañana Adiós Gracias a todos La 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 Gracias por ver el video.